Bienvenidos a las historias de Lilith Bienvenidos a todos a la parte 20 de la historia de Matilda Ya estamos casi terminando, nos queda este y otro capítulo más Así que espero de todo corazón de que lo hayan disfrutado, que les haya gustado mucho Y si quieren dejarme en los comentarios que otra historia les gustaría leer Sobre todo a los niños, porque esta parte está inspirada y hecha para ellos Con mucho gusto voy a estar leyendo sus comentarios Hoy leeremos el tercer milagro Al día siguiente era jueves y como todos los alumnos de la señorita Hanny sabían Ese día la directora se hacía cargo de la primera clase que había después del almuerzo Por la mañana la señorita Hanny les había dicho Uno o dos de vosotros no lo pasaron precisamente muy bien la última vez que dirigió la clase la directora Así que procuremos todos ser especialmente cuidadosos y sensatos hoy ¿Cómo están tus orejas tras el último encuentro con la señorita Trunchbull, Eric? Me las ha agrandado, dijo Eric Mi madre dice que está segura de que son más grandes que antes Y tú, Rupert, prosiguió la señorita Hanny Me alegra ver que no perdiste nada de pelo después del jueves pasado La cabeza me dolió terriblemente luego, dijo Rupert Y tú, Nigel, dijo la señorita Hanny ¿Quieres hacer el favor de no ser un sabelotodo con la directora hoy? Realmente, la semana pasada te pasaste un poco con ella La odio, dijo Nigel Procura que no se te note tanto, le aconsejó la señorita Hanny No sirve de nada, ella es una mujer muy fuerte Sus músculos son como cables de acero Me gustaría ser mayor para ajustarle las cuentas Dudo que pudieras, dijo la señorita Hanny Hasta ahora, nadie ha podido con ella ¿De qué nos va a examinar esta tarde? Preguntó una niña pequeña Con toda probabilidad de la tabla de multiplicar por tres Respondió la señorita Hanny Eso es lo que se supone que habéis aprendido esta semana Así que procurad saberla Llegó y pasó la hora del almuerzo Después de él, se reunió la clase La señorita Hanny permanecía de pie, a un lado Los alumnos estaban sentados en silencio Inquietos y expectantes En ese momento, entró la señorita Trunchbull En la clase como una tromba Con sus pantalones verdes y el guardapolvo de algodón Se fue derecha a su jarra de agua La levantó haciéndola por el asa y miró dentro Me alegra comprobar que esta vez No hay animales viscosos en mi agua En caso contrario Algo excepcionalmente desagradable Les hubiera ocurrido a todos Y cada uno de los componentes de esta clase Y eso la incluye a usted, señorita Hanny La clase permaneció tensa y en silencio Para entonces, ya habían aprendido un poco de aquella tigresa Y nadie quería correr el menor riesgo Está bien, tronó la Trunchbull Vamos a ver cómo habéis aprendido la tabla del tres O por decirlo de otra manera Lo mal que os la ha enseñado la señorita Hanny La señorita Trunchbull estaba de pie Frente a la clase Con las piernas separadas y las manos en las caderas Mirando con el seño fruncido a la señorita Hanny Que permanecía en silencio a un lado Matilda, inmóvil en su pupitre de la segunda fila Miraba atentamente ¡Tú! Gritó la Trunchbull Señalando con un dedo del tamaño de un rodillo de cocina A un niño llamado Wilfred Este se encontraba sentado en el extremo de la derecha De la primera fila Wilfred se puso en pie Recita la tabla del tres Pero al revés Empezando por el final Dijo con voz tonante la señorita Trunchbull Al revés Tartamudió Wilfred Pero así no la hemos aprendido Eso es Gritó triunfalmente la Trunchbull No os ha enseñado nada Señorita Hanny ¿Por qué no les ha enseñado absolutamente nada la última semana? Eso no es cierto, señora directora Dijo la señorita Hanny Han aprendido la tabla de multiplicar por tres Pero no veo ninguna razón para que la aprendan al revés No tiene ningún sentido enseñar algo al revés Aseguraría que ni usted, por ejemplo, sería capaz de deletrear al revés una palabra tan sencilla como erróneo de corrido Lo dudo mucho No sea impertinente, señorita Hanny Gritó la señorita Trunchbull Que se volvió al infortunado Wilfred Muy bien, chico Dijo Contéstame esto Si tengo siete manzanas Siete naranjas Y siete plátanos ¿Cuántas piezas de fruta tengo en total? Date prisa Vamos Dame la respuesta Eso es una suma Exclamó Wilfred No es la tabla del tres Tonto de capiote Gritó la Trunchbull Flemón purulento Hongo venenoso Eso es la tabla de multiplicar por tres Tienes tres grupos distintos de frutas Y cada grupo tiene siete piezas Tres por siete son veintiuno No lo entiendes, pedazo del cornoque Te daré otra oportunidad Si tengo ocho melones de invierno Ocho melones de verano Y ocho melones como tú ¿Cuántos melones tengo en total? Vamos Contéstame enseguida El pobre Wilfred estaba totalmente confundido Espere Exclamó Espere un momento Tengo que sumar ocho melones de invierno Y ocho de verano Empezó a contar con los dedos Ampolla reventada Gritó la Trunchbull Gusano asqueroso Eso no es una suma Es una multiplicación La respuesta es tres por ocho O es ocho por tres ¿Qué diferencia hay entre tres por ocho y ocho por tres? Dímela, pedazo de inmundicia Y cuidado con lo que dices Wilfred estaba ya demasiado asustado Y aturdido para poder hablar La Trunchbull Se plantó en dos zancadas a su lado Y mediante un sorprendente truco gimnástico O quizá con una llave de judo o karate Golpeó por detrás las piernas de Wilfred Con uno de sus pies De tal forma que el niño salió disparado del suelo Y dio un salto mortal en el aire A medio camino del salto mortal Ella le agarró por un tobillo Y le mantuvo sujeto cabeza abajo Como un pollo desplumado En el escaparate de una tienda ¡Ocho por tres! Gritó la Trunchbull Balanceando a Wilfred De un lado a otro Sujeto por el tobillo Es lo mismo que tres por ocho Y es igual a veinticuatro Repítelo En ese preciso momento Nigel, que estaba sentado Al otro lado de la habitación Dio un brinco y señaló nervioso En dirección a la pizarra Chillando ¡La tiza! ¡La tiza! ¡Mirad la tiza! ¡Se mueve sola! Tan histérica y penetrante Fue la exclamación de Nigel Que todos los que estaban allí Incluso la señorita Trunchbull Miraron a la pizarra Allí, sin que cupiera la menor duda al respecto Se movía un trozo de tiza nuevo Cerca de la superficie negra grisácea De la pizarra ¡Está escribiendo algo! Gritó Nigel ¡La tiza está escribiendo algo! Y ciertamente era así ¿Qué demonios significa esto? Gritó la Trunchbull Se había sobresaltado Al ver que una mano invisible Había escrito su nombre de pila Dejó caer a Wilfred al suelo Luego gritó Sin dirigirse a nadie en particular ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién lo está escribiendo? La tiza continuaba escribiendo Todos los presentes escucharon El grito ahogado Que salió de la garganta de la Trunchbull ¡No! Gritó ¡No puede ser! ¡No puede ser Magnus! Agatha Soy Magnus Y harás bien en creerlo La señorita Honey Situada a un lado de la clase Miró rápidamente a Matilda La niña estaba muy derecha en su pupitre La cabeza erguida La boca apretada Y los ojos brillantes como dos estrellas Agatha Devuélvele a Jenny su casa Por alguna razón Todos miraban ahora a la Trunchbull El rostro de la mujer Se había tornado blanco como la nieve Y abría y cerraba la boca Como un pez fuera del agua Profiriendo sonidos entrecortados Devuélvele a Jenny sus salarios Devuélvele a Jenny su casa Luego vete de aquí Si no lo haces Vendré y me ocuparé de ti Como tú hiciste conmigo Te estoy vigilando Agatha La tiza dejó de escribir Se balanceó durante unos instantes Y luego de repente cayó al suelo Con un tintineo Y se partió Wilfred Que había vuelto a ocupar su sitio En la primera fila Gritó ¡Se ha caído la señorita Trunchbull! ¡Está en el suelo! Esa era una noticia sensacional Y la clase entera Saltó de sus asientos Y se acercó a contemplar el espectáculo El enorme corpachón de la directora Estaba caído cuán largo era Fuera de combate La señorita Jenny Se acercó enseguida Y se arrodilló junto a ella Se ha desmayado Exclamó Estás en conocimiento Que vaya alguien inmediatamente A buscar a la enfermera Tres niños salieron corriendo De la habitación Nigel Siempre dispuesto a entrar en acción Dio un brinco Y cogió la jarra de agua Mi padre dice Que el agua fría Es lo mejor Para reanimar a una persona Que se ha desmayado Dijo Y sin más Volcó el contenido de la jarra Sobre la cabeza de la Trunchbull Nadie protestó Ni siquiera la señorita Jenny Matilda Seguía sentada inmóvil en su pupitre Se sentía extrañamente exultante Experimentaba la sensación De haber conseguido algo Que no era de este mundo El punto más alto del cielo La estrella más lejana Había notado más maravillosamente Que otras veces La fuerza que se concentraba Detrás de sus ojos Que corría como un fluido caliente Por el interior de su cráneo Sus ojos Sus ojos Se habían vuelto Abrazadoramente ardientes Y habían empezado a surgir cosas De las cuencas de sus ojos Y entonces La tiza se había levantado sola Y había empezado a escribir Tan sencillo había sido Que parecía como si ella No hubiera hecho nada En ese momento Entró precipitadamente en la clase La enfermera de la escuela Seguida de cinco profesores Tres mujeres y dos hombres Caramba Al fin ha podido vencerla alguien Exclamó uno de los hombres sonriendo Enhorabuena señorita Jenny ¿Quién le ha echado agua? Preguntó la enfermera Fui yo Dijo Nigel Orgullosamente Bien hecho Exclamó otro de los profesores ¿Traemos más? Deje eso Dijo la enfermera Tenemos que trasladarla a la enfermería Hicieron falta los cinco profesores Y la enfermera Para levantar a la gigantesca mujer Y salir tambaleándose con ella de la clase La señorita Jenny Dijo a los alumnos Creo que será mejor Que os vayáis al patio Y que paséis el rato Hasta la próxima clase A continuación se volvió Se dirigió a la pizarra Y borró cuidadosamente Todo el escrito con tiza Los niños Comenzaron a salir del aula Matilda Inició la salida con ellos Pero al pasar junto a la señorita Jenny Se detuvo Y sus ojos entecheantes Se encontraron con los de la profesora Que se acercó Y le dio a la niña Un fuerte abrazo y un beso Y este es el fin Y al fin de este capítulo espectacular Al fin se pudieron vengar De la terrible Trunchbull ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Fue digna venganza verdad? Espero que me cuenten en los comentarios ¿Qué les pareció esta gran venganza? Mañana entonces Escucharemos el final Veremos cómo termina esta increíble historia Llena de aventura De magia De todo un poco Nos reímos Nos asustamos Me gustó tanto esta historia Que la volvería a leer muchas veces más Así que espero que a ustedes también les haya gustado Dejen en sus comentarios Que les pareció Les agradezco siempre siempre Que estén ahí Que dejen sus likes y comentarios Y mañana nos veremos de vuelta Para el final Hasta la próxima